Bienvenidos Fanático de LEC, quedados a ver este vídeo porque hoy os traigo la revisión de un producto muy especial, el Olight Obul. Bueno, pues aquí lo tenemos. Hoy os traigo la revisión de esta luz, el Olight Obul. Como podéis ver aquí, en esta cajita, como siempre, viene la marca, el modelo. Un dibujo de la linterna, de la luz, los modelos a ambos lados, aquí una vista superior de cómo se vería la luz y las especificaciones en la parte trasera. Tenemos cuatro modos, dos de luz blanca y dos de luz roja. Luz blanca en modo alto, en modo bajo y luego luz roja en modo fijo y en modo parpadeo. Vamos a abrir el embalaje y vamos revisando los distintos modos con la luz en la mano. Vamos a quitar el blister, el evolutorio y vamos a ver cómo viene presentada esta luz. Vamos esto por aquí, lo dejamos aquí a un lado y vamos a ver qué lleva en el interior del paquete. En primer lugar nos encontramos con las instrucciones amarillas. Nos dice que gracias, enhorabuena por tu nuevo Olight Obul. Dice el primer uso, por favor deja pulsado el botón más de dos segundos para desbloquear el producto. Cárgalo totalmente y nos dice que con el cargador magnético tendremos una luz roja indicando que está cargando y una luz verde indicando que la carga está completa. Vamos a sacar esto de aquí, lo dejamos por aquí y aquí tenemos el producto. Dice que nuestro nuevo Obul nos mantendrá todo brillante cuando más lo necesitemos. Bienvenido a la familia Olight. Y en la parte trasera nos encontramos con esta tapita transparente. Vamos a sacar esto de aquí. Que si la quitamos tenemos... Vamos a ir sacando cosas de aquí. Quitamos plásticos. Una monedita. Ahora explicaremos para qué sirve. Las instrucciones. Y el cargador magnético. Vamos a ir dejando todo por aquí. En primer lugar, cargador magnético. El que ya conocemos con un extremo USB. Y la base de carga magnética en este lado con el indicador que se pone rojo o se pone verde en función de la carga del producto. Vamos a dejarlo a un lado. Esta moneda, esta plaquita metálica, la vamos a sacar de aquí. Vemos que en este lado tenemos un adhesivo que si lo retiramos podemos pegar esta moneda donde nosotros querramos. Esto para qué nos sirve. Para que podamos utilizar esta luz pegada a una superficie, si no tenemos disponible ninguna superficie metálica, utilizamos la moneda. Entonces podemos dejarla fijada en una pared o en una superficie a lo mejor de madera, de plástico, donde lo necesitemos. Vamos a dejarlo a un lado también. Y vamos a abrir este envoltorio de la OVUL. Vamos a cortar este celo de aquí. Quitamos el envoltorio y aquí la tenemos. Como podéis ver, la parte de abajo en color azul es engomada y aquí tenemos tanto los imanes que hacen que se quede pegada a las superficies metálicas como el conector de carga. Para encender el producto, tal y como ponían las instrucciones, deberemos dejarla pulsada dos segundos y ya la tendríamos encendida. Este es el modo de luz blanca bajo. Aquí tenemos el manual que nos indicará los distintos modos que tenemos. Aquí tenemos las instrucciones de operación. Nos dice que para desbloquearlo hagamos la operación que acabamos de hacer, como la tenemos que cargar y como tenemos que pegarla a la superficie con la moneda que os he enseñado antes. Vamos a ir cambiando los distintos modos y aquí podemos ver las especificaciones de cada uno de ellos. Si le damos un toque, la apagamos. Si le damos un toque, la encendemos. Si lo dejamos pulsado, pasamos al siguiente modo. Dejamos pulsado otra vez. Pasamos a la luz roja. Otra vez. Luz roja parpadeante. Y si le damos otra vez, volvemos otra vez al modo bajo. Este modo bajo tiene una potencia de 3,5 lúmenes y tendríamos una autonomía de 56 horas con ella encendida. Si le damos otra vez un toque, pasamos al modo alto, tendríamos 55 lúmenes y una autonomía de 3 horas. En luz roja, en este modo, que es el modo fijo, tenemos una intensidad de 7 lúmenes y una autonomía de 7 horas. Y en modo parpadeante, que sería este, tenemos una intensidad de 7 lúmenes y una autonomía de 30 horas. Para apagar el logo, le damos un toque y lo dejamos otra vez apagado. Y si lo dejamos una pulsación larga, lo dejaremos bloqueado. De tal manera que las siguientes pulsaciones que hagamos ya no quedan encendidas, sino que simplemente nos indicará que está bloqueado. Este producto tiene unas dimensiones muy contenidas. Como podéis ver aquí, tiene un diámetro de 48 milímetros y un peso muy contenido de 55 gramos. También hay que destacar que tiene una protección frente a impactos de 1,5 m y una protección frente a polvo y agua IPX7. Por lo tanto, podemos utilizarlo con agua sin problemas. Bueno, y nada más que decir de este modelo. Espero que os haya gustado. Y espero que me dejéis en comentarios qué os ha parecido este producto y si lo encontráis útil como luz de ambiente o qué uso le podréis dar. Podéis seguirme en Instagram, como siempre, y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!